Se da la partida de la primera del programa 1000 metros la distancia. Salió disparada Epístola y por fuera Rudy Rose en busca de la punta. Cerca se ubica tercera Gaele, en el cuarto lugar por dentro saca ventaja. En el grupo se aprecia mejorando a Catara. Más atrás ha quedado por el centro de vista Yantiel. Ingresaron al poste de los últimos 700. Hay pelea en la delantera con Epístola en la punta. Epístola adelante en el segundo lugar Rudy Rose. En el tercer puesto mejorando Catara, cuarta saca ventaja. En el quinto lugar ha quedado Gaele, muy abierta, lo hace Yantiel. Faltando exactamente 250, Rudy Rose por fuera va entrando a dominar. Rudy Rose ha quedado en la punta, Epístola a cabeza. A cabeza lo hace por dentro Catara. Último 100, continúa la pelea con Catara por dentro que va entrando a dominar. Catara quedó en la punta. Catara primera, segunda, Epístola, llega a la meta. El tercer puesto para Rudy Rose, cuarta Yantiel. Luego finaliza Dani. A continuación saca ventaja. Luego remata Gaele. Gana la primera carrera del programa el número 3 Catara. Con la monta de Víctor Salazar.